Pero no, pero no estoy con eso. Está rara ubicada la mancha igual, ¿eh? Por eso, se le corrió, no sé. Es raro. Es rarísimo. Puede ocurrir en cualquier lado de la mancha. Pero muchos decían, qué horror lo que le pasó a otros. Decía, hay que naturalizarlo, hablar. Acá hemos hablado nueve millones de veces de este tema, de la menstruación, de la menopausia, un millón de veces, porque es un tema común. Todas pudimos sentir lo que sintió ella en el momento. Y sobre todo, la mamacidad. Es un sentimiento unánime. Sí, sí, sí. Pudor, pudor. A todas nos pasó. ¿Qué es Fer? No, pero yo estaba con alguien en mi casa. Yo no estaba viendo la tele, pero esa persona sí. Yo estaba con la computadora, escuchaba de lejos a la mayoría. Y en un momento escucho que esta persona hace... ¡Ah! Grito. Yo lo que no puedo creer es que Nancy, que estaba ahí atrás, no le dijo nada. Nancy es malísima. Nancy se rió. Una mancha así gigante en un pantalón blanco, la agarro así y no la dejo levantar. Ya no ve nada. En la silla estaban todos viendo parecido. Claro. Sí, todos se reían. Bueno, vamos a escuchar a Jujuy, que es una de las protagonistas del día. A ver qué dice ella. ¡Vueltita! ¡Vueltita! ¡Vueltita para abajo despacito! Porque tenés manchado el pantalón, ¿verdad? ¿Eh? Tenés una manchita en el pantalón, no pasa nada. Ay, me eché el pantalón. Te lo juro, te lo juro. Ay, no, no, no. Bueno, nada. Pasa, estas cosas pasan. Ay, estoy temblando, no yo sí. No, no, no. Saliste de vivir. Escuchame, escuchame, bien, tranquilo. No pasa nada, nos pasa a todas las mujeres, así que tranquila. Anda a cambiarte. Bueno, Sofi, ¿cómo estás? Pasaste un momento raro al aire. Ay, sí, un momento incómodo, la verdad que sí, obviamente. Pero por otro lado, también, algo que nos puede pasar a todas, ¿o no? ¿Nunca te pasó? No en la tele, pero sí pasa. Pero pasa, pasa, suele pasar y te genera como una cosa incómoda, como que todos miran, ¿viste? Pero nada, por suerte, Georgie, un amor, una genia y todo el equipo también que estuvieron ahí y naturalizamos la situación que era también como, ya está. Sin embargo, te quedaste mal, porque después dijiste, bueno, perdón, se incomodé a alguien, ¿te quedaste con una sensación como que podías haber molestado? Yo creo que tenía que ver con el nerviosismo también, digamos, ¿no? De la verdad que es un momento incómodo, que nadie lo desea, pero por el mismo tiempo nos puede pasar a todas y, no sé, pedí disculpas si estaba molestando a alguien, pero bueno, ya está, por suerte ya está, no quiero quedarme tampoco con eso. Tampoco quiero hacer tanto mundo de esto, ¿entendés? Más allá de que obviamente fue un momento incómodo, también está bueno que podamos naturalizar y sobre todo, quizás en los medios de comunicación, este tipo de cosas que pueden pasar. Sí, la verdad que, si esto, o sea, puede pasar, no puede pasar, la verdad que yo no lo había visto tampoco antes, uno trata de tener sus cuidados y todos son accidentes, si sirve para concientizar, por supuesto que sí, buenísimo. ¿Vos cómo estás, nivel personal? Yo estoy muy bien, estoy muy bien, ahora ya con ganas de que empiece el programa, de challenge, que falta poquito, falta que nos pase en la fecha exacta, pero sabemos que es ahora en el mes de febrero, así que súper entusiasmado con eso, un proyecto que va a estar muy divertido, y bueno, también sabiendo que a partir de ahí pueden salir otras cosas, así que, y con trabajos también personales, con mi marca de perfumes, con proyectos de hacer imagen de marca y demás, así que un poco de todo. ¿Qué se te dio por lanzarte a hacer una marca de perfumes? Y fue en un momento de la pandemia que, viste, el encierro nos hizo y nos obligó a todos un poco que nos reinventemos, que salgamos a redescubrirnos, y surgió la propuesta y me pareció súper interesante, soy fanática de los perfumes además, así que, nada, como que fue un sí rotundo y automático y me puse en marcha, y la verdad que nos está yendo muy bien, y tengo ganas de meter cosas nuevas, así que re bien. ¿En corazón? Muy feliz también, re contenta, disfrutando de esta reconciliación, volvimos y nos volvimos a elegir, es como si el tiempo no hubiese pasado, así que la verdad que nos disfrutamos mucho. Entonces, ¿podrías como refutar esta idea de que las segundas partes no son buenas? Exacto, es la primera vez en mi vida que me pasa de volver con un ex, nunca me había pasado, nunca lo había hecho, porque para mí, si sos ex, sos ex, pero en esta oportunidad, ¿viste?, es como al final nunca digas nunca, porque te terminan pasando las cosas, y no, o sea, no me pude hacer la boluda, fue automático, nos volvimos a ver y fue como, no nos podemos despegar, así que feliz. Muchas gracias, Sof. Gracias a vos. Gracias.